Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial de manejo El día de hoy les voy a enseñar a arrancar el carro así como les prometí la vez pasada, entonces empecemos Para poder arrancar un carro lo primero que hemos de hacer, de saber es Que tenemos que, es la combinación entre un poco de acelerador y ir sacando el clutch lentamente Mientras mantenemos el acelerador sostenido Entonces uno va sacando el clutch mientras uno va manteniendo el acelerador sostenido Vuelvo y repito el ejercicio Cuando tenemos el clutch al fondo, aceleramos un poquito y vamos sacando el clutch suavemente Para eso tenemos que aprender a educar el pie del acelerador, o sea el pie derecho Para no acelerar muy duro ni tampoco acelerar muy pasito Ya que si aceleramos muy pasito el carro se nos apagaría y si aceleramos muy duro pues obviamente el carro nos arrancaría muy rápido Entonces voy a explicarles eso primero Entonces este relojito de acá se llama el tacómetro Este de acá el velocímetro, nos vamos a enfocar en este El tacómetro mide las vueltas que está dando el motor, el disco del motor cuando aceleramos el carro Si ustedes se dan cuenta cuando yo prendo el carro, bueno para prender el carro Ustedes bueno ya saben meten la primera, cambio en primera, clutch al fondo Y enciendo el carro Y si ustedes se dan cuenta ahí mismo subió Este relojito de acá subió de 0 a 1 Obviamente es porque el carro ahorita está como frío Miren si ustedes se dan cuenta está medio frío el carro Cuando él se calienta más o menos da un poquito menos como 0.8 Ustedes se dan cuenta esto es por mil Entonces eso mide las revoluciones por minuto Entonces esto son mil revoluciones por minuto, dos mil, tres mil, cuatro mil Una revolución que es un giro Entonces eso están viendo cuantos giros se está dando en este momento el disco del motor Y obviamente eso es la potencia del carro Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Aceleramos un poquito arriba del uno Con el que sea arriba del uno Ahí está bien Ahí está perfecto Vamos sacando suavemente el clutch Y tan pronto el carro se empiece a mover Lo dejamos ahí quieto el clutch Y luego lo Cuando ya sintamos el carro coge el impulso Unos cuatro segundos más o menos Lo terminamos de soltar Y ya solamente acelerar Para frenar ¿Qué hacemos? Pues lo mismo Clutch al fondo y Freno suavemente Listo Eso es todo Bueno vamos a volver a hacer el ejercicio Para que ustedes se den cuenta Es bastante fácil poder arrancar y frenar un carro Obviamente entre más veces lo practiquemos Mucho mejor Entonces vamos a mirar al frente Ah bueno Para prender el carro Entonces primera Clutch al fondo Igual eso ya lo expliqué en el video anterior Prendo el carro Lo enciendo Listo Entonces empiezo a acelerar suavemente Empiezo a acelerar suavemente Arriba del uno Así como les expliqué ahorita Arriba del uno Obviamente ustedes llegan y hacen esto Esto ya es mucho Que no se va a pasar de 1500 O sea nomás arribita del uno Ahí Y listo Entonces empezamos Sale Clutch Sale 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 Ustedes mantienen el acelerador sostenido Arribita del uno Sale Sale Ahí Cuando el carro se empieza a mover Dejo el clutch quieto Ni lo saco Ni lo hundo Y ya Y ahí ya me coge impulso Entonces termino de sacar el clutch suavecito Y ya solamente acelerar Para frenar Clutch al fondo Y lo freno suavemente Y ya Mantengo el freno ahí suavecito Hundido Acuérdense que el freno se hundió hasta la mitad Y el clutch hasta el fondo Es clutch al fondo Y frenamos Y bueno gente Eso fue todo por hoy Es saber a como arrancar el carro Y como frenarlo Algo muy sencillo Obviamente yo lo hice nomás dos veces Ustedes lo tienen que hacer muchas veces Para poder Como Cogerle el tiro a la cosa Para poder la práctica a la cosa Y ya Fue todo por hoy Los dejo Si tienen alguna duda O quieren un tutorial de manejo Aparte O sea Algún tema que a ustedes les cause curiosidad No olviden dejarlo acá abajo en los comentarios Ya saben Si les gustó este video Denle like Compartan Suscríbanse Y Eso fue todo Hasta luego Chao